Así fue como el equipo amazónico Braza y Selva representando al Ecuador se consagró campeón en el torneo mundial de asadores que se celebró este fin de semana en Montevideo, Uruguay y con su triunfo toda la delegación ecuatoriana celebró por lo alto. No te imaginas la alegría que fue para todos nosotros, no lo podíamos creer, llorábamos, nos abrazábamos. El chef Wilson, parte del equipo ganador, explica que compitieron contra 45 equipos de 13 países. La categoría estuvimos en el tema de cordero, costillar, pollo y corvina y postre. Previo al torneo el grupo de chefs activó todos sus sentidos para descubrir la sazón del anfitrión del evento. Apenas llegamos lo primero que hicimos fue meternos a los restaurantes, probar, comer, probar, comer, probar, comer. Una vez en competencia el equipo prendió la brasa y con una variedad de ingredientes asaron a fuego lento sus secretos culinarios. Una de las recetas hicimos en un morro, un pimiento rojo asado, hicimos un arroz salvaje con piña a base de pimientos, de cebolla, a la leña y fuego espectacular. Hicimos también un guiso de vegetales. Durante la competencia se enfrentaron a varios obstáculos. El mayor obstáculo fue creo que ganarle a los favoritos en esto de lo que es el mundial de asado a Argentina, a Uruguay, a Brasil. La gente no pensaba que en Ecuador hacíamos asado. Tuvimos dos días intensos de humo y con una leña muy intensa. Esto hizo que prácticamente nuestra visión baje un poquito. A pesar de los retos, Ecuador se llevó el gran premio y además consiguió el primer lugar en la categoría de asados de pescado. Esto nos pone en el ojo del mundo que Ecuador tiene un buen asado, tenemos la experiencia, la capacidad y bueno, yo creo que aquí todos los ecuatorianos somos los ganadores. La verdad yo creo que el ecuatoriano tiene un paladar muy alto. Que demostramos que realmente tenemos una gastronomía de primera en nuestro país. Rebosando de alegría y aún disfrutando del premio, el equipo de chefs anuncia que ya se prepara para el torneo panamericano de asadores 2025, que se realizará en Brasil.